Hoy, en Lo Último en Inmigración, hablaremos sobre los posibles escenarios de la demanda que pusieron 20 estados de los Estados Unidos contra el gobierno federal para eliminar los nuevos paroles y la reunificación familiar. Para eso le damos la bienvenida a Junior Piñeiro, abogado de inmigración. Muy buenos días. Buenos días. Junior, me estabas comentando que no nada más es la reunificación familiar, que estos nuevos paroles que podríamos estar teniendo gracias a Biden, ahora estos 20 estados quieren quitarlo por completo. Exacto, quieren quitárselo a todo el mundo y es en sí los programas de paroles, no la reunificación en sí tanto. Porque el problema es que un parole humanitario está diseñado para una persona y se hace caso por caso que tenga una necesidad humanitaria por estar acá por un tiempo limitado para hacer lo que sea que tenga que hacer, sea aplicar por un asilo, un ajuste de estatus y luego regresarse si no le funciona. La demanda dice, esto no es caso por caso porque básicamente si eres de este país ya calificas, es decir, la crisis en la frontera fue la razón que se implementó este programa. Entonces, la demanda es por razones técnicas, incluyendo que la publicación no se hizo a tiempo, pero la idea es que estos estados, sea como sea, quieren que el programa se elimine. Y ya tenemos a muchas personas en los Estados Unidos que están acá con este parole, ¿qué les pasará? Esa era la otra pregunta, porque estamos viendo que lo que está sucediendo es que Biden lo que logró es que sí se están dando paroles, la gente sí está entrando, se ha hasta hablado hasta de 30 mil personas al mes que pueden estar viendo esos casos y dejándolos entrar. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que ya se les dio ese parole? ¿Se está pidiendo que también se les quite a ellos? Bueno, claro, el lado que está demandando sí, porque dice, si hiciste algo de manera ilegal, solamente es corregirlo, no es castigar a esta persona, sino corregirlo. Pero la realidad es que los casos se demoran tiempo, las cortes no son de un día para otro, va a haber apelaciones. Típicamente, cuando hay una apelación de este tipo, el gobierno pide que lo que esté status quo, que se quede como esté, hasta una resolución que duraría mucho más que los dos o tres años que estarían acá la persona. Pero el problema serio es para las personas que estén en el proceso pendiente o que quieran aplicar, que le quiten el proceso. Esto es lo mismo que vimos con el DACA hace años, entonces lo vuelven a poner a andar, lo quitan y lo ponen, y esa incertidumbre... De alguna manera lo que no quieren es que ni legales ni ilegales, de ninguna forma. Estabas hablando ahorita de cuando ya llegan a este país. Algo de lo que yo había escuchado que decía Biden era que tú podías llegar al país si tuvieras un sponsor, si tú tienes a alguien que dice que se va a ser responsable de ti, que te va a dar trabajo. ¿Eso también se está peleando? Sí, bueno, porque están diciendo que el hecho de poner el patrocinador es como un requisito, entonces los demandantes están diciendo, entonces no es en realidad tanto que esta persona tiene una razón humanitaria, sino estás usando una ley para crear lo que ellos llaman una visa, vamos a decir una visa turista, donde esa persona no calificaría porque está haciendo todo parecido. Alguien acá que se haga cargo de la persona, que tenga un sponsor, como ellos dicen, luce como una visa, pero le llamas un parol, pero en realidad la diferencia no es tan grande. El parol no es indefinido, es para entrar al país, por un tiempo hasta para tratamiento médico. Y nada más, algo rapidísimo, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos nada más que esperar a ver qué sucede o hay algo que pueden hacer las personas? Bueno, la semana que viene es este juicio, pero aunque no sea positivo, y esperamos siempre que sea positivo, las apelaciones ya llegan a otras cortes, porque desafortunadamente esta corte en específica ya ha tenido un historial de decisiones no muy positivas, y el argumento es que ellos escogieron a este juez individual para llegar a un resultado, y la prueba es que la administración Biden hizo una moción para mover el juicio a un juicio, a una corte cualquiera que fuera elegida al azar. Y el mismo juez que tiene el caso dijo que no, que se quede acá. Pero recuerda, tenemos diferentes niveles de cortes y apelaciones, esto no termina la semana que viene. O sea, que tenemos que seguir peleando. Siguen aplicando, siguen como todos, no cambien lo que están haciendo, sigan aplicando, sigan buscando los patrocinadores, pero ténganlo en mente. Muchísimas gracias, como siempre, Junior. Un placer.